H. Loperrone Ella tiene algo sensual Su pelo corto y en la boca un piercing Un flotico na' aparenta Y su mirada que refleja lo malo Bailando así encima de mí Mientras bailes de muero se le trepa Ven pegate aquí, no te pongas así Tú eres mala aunque no lo aparenta Dale, baila así encima de mí Mientras fuma la ronda se le trepa Ven pegate aquí, no te pongas así Tú eres mala aunque no lo aparenta La bebé es media gótica Y noticia con su mirada exótica Ella seguía de romántica Pero yo sé que la hagamos una maniática Y tú la ves sencilla, cualquiera se enamora Con esa mirada pecadora A ella le tienen envidia y todo lo ignora Y chinga conmigo a todas horas Siempre anda sola con su guía Y no le importa lo que dicen Ella lo maldicen, ella lo maldicen Siempre anda sola en cóstice Con sus labios pintados de negro flowquice Ella tiene algo sensual Su pelo corto y en la boca un piercing Un flotico na' aparenta Y su mirada que refleja lo malo Bailando así encima de mí Mientras bailes de muero se le trepa Ven pegate aquí, no te pongas así Tú eres mala aunque no lo aparenta Dale, baila así encima de mí Mientras fuma la ronda se le trepa Ven pegate aquí, no te pongas así Tú eres mala aunque no lo aparenta Quiero que perre pa' que sube Te voy a cantar el oído pa' que luego te denue Tu amiga te envidia y impide que le dé Y conmigo le da cuerda bebiendo rosé A ella le da pa' amanecer Explotando y bebiendo rosé En la disco una demonia En la cama si te coges te enamoras Te enamoras Siempre anda sola con su DJ Y no le importa lo que dicen Ella lo maldicen Siempre anda sola en cóstice Con sus labios pintados de negro flowquice Ella tiene algo sensual Su pelo cueldo y en la boca un pincin Un flótico na' aparenta Y su mirada quiere frear lo maldito Bailando así encima de mí Mientras baila el de muero se le trepa Ven pegate aquí, no te pongas así Tú eres mala aunque no lo aparenta Dale, baila así encima de mí Mientras fuma la ronda se le trepa Ven pegate aquí, no te pongas así Tú eres mala aunque no lo aparenta Ángelo Perrone Ángelo Perrone Gracias.